hola chicos y chicas bienvenidos a otro vídeo artículo para subs y patreon y próximamente en youtube hoy os traigo otro mazo nuevo de estándar ya quedan pocos ya vamos a ir rozando todas las posibilidades vale que os traigo hoy hoy tenéis gpg vale como se llama el diminutivo aquí de cut farang if ok una baraja un poco rara vale quien no hayáis utilizado o visto esta baraja se trata de plantear la partida con bichitos de manera que no te no te quedes varios turnos sin hacer nada vale vas colando ahí tú ya no guardos brown walker los ya de light ballistas champions etcétera llegará un punto que podremos tener al menos seis cartas de criaturas en el cementerio con la ayuda de los champions with los minister vale explicaré todas las cartas bien y la habilidad de explore tanto de los ya de light como de los branch walker ok y las ballistas también se podrían ir al cementerio porque se pueden matar a sí mismas tirando tiros a cualquier daño vale pues lo que hace es que jugamos esto esto dice que con uno toquen muera tú ganas una vida luego tú puedes robar una carta y si lo haces descartas otra vale haces mail for looter y aparte vale la gracia está en que por dos lo sacrifica si al menos controlas seis criaturas en el cementerio no podemos sacrificarlo si no controlamos seis criaturas en el cementerio y busca en la biblioteca mano o cementerio una carta llamada gud faron gif y la pones en juego y esta carta dice el comienzo de tu combate vale devuelve una criatura de tu cementerio al juego como un toque en 44 negro zombie con prisa vale exiliamos una carta de cementerio y se genera un toque en 44 zombi con los mí con la es un toque en tal cual salvo que el negro zombi 44 vale pero todas las habilidades que tengan nuestras criaturas las harán por el hecho que son una copia exacta de la carta salvo que son 44 incluso son mucho mejores esos efectos porque por ejemplo con el champion robas carta igual a su fuerza robaremos 4 y sólo descartaríamos 2 vale bueno carta por carta vale 21 tierra 4 de terja para facilitar más activaciones del místir minister of un kairis este o como se llame también inglés no es bueno chicos no voy a fingir vale siete dobles quedan 7 fastland vale las tres rojas y las cuatro aterhub nos permitirán la posibilidad de poder hardcastear el combate celebran vale luego siete bosques una llanura una isla dos desiertos azules que te cuentan como fuente azul al principio y luego ayudarán a poder activar el gate y poco más 21 tierra vale 8 de los 1 que son los 4 del follanowar porque son muy buenos nos permiten llegar a hacer turno 1 ya de light turno 1 ya no guard turno 2 ya de light turno 3 ballista de 2 turno 4 verdurus o sea tenemos muchas comidas el ya no guard en general si muere a mitad de partida no pasa nada porque favorecerá el gate y al principio pues acelera mucho y viene muy bien cuatro ministerios una carta muy buena que nos permite activar el combo muy rápido vale nos permite hacer rollo turno uno minister turno 2 bicho de 1 3 gate turno 4 activos y empezamos a poner ya troncos vale lo que hace es que el cuadro objetivo pagando energía y girando los cuadros objetivo tira tres cartas de su cementería biblioteca vale esto también sirve porque recuerdo que antiguamente vamos a jugar la versión guay muchos match con versus control lo que hacías es que terminaba reanimando los minister esto y entre los desiertos que tiran cuatro cartas al cuadro objetivo también y los minister de que habas al oponente podías de quedar porque te levantaba todo el rato los minister y tiraba seis cartas por turno al final tiran muchas cartas es si te pones a reanimar minister eres capaz de de quedarlo bastante rápido bueno 2-1 obras gol que este lo conocemos 2-1 explore vale que nos facilita nos facilitará el tirar cartas de cementerio para activar el gate cuatro champions de with que son buenísimos porque aparte de que cuando los reanima son 4-4 y robas 4 vale los puedes dejar castear o sea puedes descartar de champions de with con de alguna manera y puedes jugarlos por siete porque al final dentro ya no guarde las tierras que te dan los ya de la id y los mail for llegas a juntar si te manás con facilidad trofe image vale un apoyo más para encontrar store gate lo único que hace es que cuando entra en juego te pone el gate en la mano vale cuatro ya de les rangers que cumplen el mismo target que el fresco el brass walker este un riscar que es un bicho más de drop dos que te permite llegar a los costes altos y cuando lo reanimamos de 4-4 también ponemos dos contadores es como digamos el tercer verdurus salvo que te permite juntar maná para llegar a los drop altos vale con van cerebra este es un bicho que me diréis que pinta este bicho en la baraja vale lo que esto ayuda es que cuando con un go farán reanimamos un con van celebran y lo exertamos tenemos dos fases de ataque pegamos con todo lo que tengamos en mesa y además volvemos al begin combat se vuelve a disparar el go farán podemos volver a reanimar otro bicho que si hubiesen varios con van celebran hacemos el mismo proceso varias veces pegamos con todo volvemos al begin combat reanimamos pegamos con todo exertando el con van celebran volvemos a la fase de ataque y reanimamos etcétera vale los cuatro gates la pieza es fundamental de la baraja vale un vicero de many face vale esto es un clon un clon muy bueno porque nos permitirá tirarnos al cementerio con los esto y sin tener gate no podemos reanimar sacaremos ventajas sacaremos criaturas en el cementerio una carta genérica muy bueno vale nos permite copiar todo lo que queramos incluso nuestros propios bichos las cuatro ballistas que nos permiten disparar el gate frenar a los bichos rápido al final de partida cuando se reaniman son cuatro cuadros sin contadores pero cuando las partidas largas como juntamos mucho manadas hasta que la partida pues podemos poner muchos contadores y acabar la partida con esto y nada los dos go farán que nos buscaremos con los gates vale que esto lo vamos a poner incluso aquí y luego tenemos este dicho que es muy bueno vale una nueva de dominaria que es por cinco un tres dos hace hace bonzer ha dicho vale eso lo controlan oponente vales como el reflector pero si puedo jugarlo si puede jugarlo turno anterior y cuesta uno menos de jugar si controlamos un wizard vale y fijaros como es wizard hay más no sé dónde están aquí digo había otro en la baraja coño el trophy mage vale si curvamos turbo turno tres champions podemos hacer turno cuatro academy york mage de este y poco más hablamos un poco de cementerio vale tres negates contra los removals de artefactos casi siempre o contra los set de bro y que he hecho contra los propios counter del oponente una carta que impide que los de at gorge y los los escalacos de nuestro oponente hagan nada porque dice que todas las cartas de los cementerios tienen jefe pero bueno no pueden ser objetivos hechizos habilidades que tienen velo como en el cementerio no pueden ser objetivos por cuatro exiliamos todos los cementerios robamos esta la vamos a hacer poco porque no exiliaremos nuestras propias criaturas de cementerio pero sí que la primera habilidad es muy buena te impide que con los de a gorge que pueden escribir cartas y que con los escalacos te pueden reanimar bichos de ningún cementerio vale los suyos tampoco porque todas las cartas en todos los cementerios tienen no pueden ser objetivos hechizos habilidades hasta canister este lo que hace es que 14 lucha contra un bicho rich vale lo que hace es que lucha al principio con criaturas pequeñas y cuando se muera y los reanimemos con el goz farón será un 4 4 4 que al luchar tendrá fuerza 4 y luchará como un 44 que es muy bueno vale un pack de las gorge contra el mirror contramo red vale un man mejor mi rol ejesos que irán vehículos vale un pronto don para un poco más el mismo método pero éste reanimándolo también es un 44 tiene un mejor cuerpo lo puede dejar en mesa rompe casa out que es muy bueno contra casa out vale los padres estos son muy buenos porque contra barajas con mucho remova la artefactos lo que conseguimos es que lo plantas en mesa luego plantas el gay y buscas el farón y tienen que encontrar primero la respuesta al padre en si quieren destruir esto además si controlamos el artefacto con mayor coste en la mesa en nuestro mantenimiento robamos cartas mayor o empatado vale como nosotros tenemos valle gay ballista sigo farón y la gente no suele llevar muchos artefactos pues casi siempre si lo mantiene y tienes alguno de estos robaremos vale un segundo bici y un segundo bonzer como apoyo y a corona aquí del trono el river review vale las partidas se suelen atascar mucho y esto lo que hace es que con un gif va generando muchas criaturas de mesa él también pero pegas el review levantas todo y de un propio golpe lo matas poco más chicos es una baraja compleja tiene muchas líneas es muy complicada es muy vulnerable a los barajas de a las barajas de petacarcharros porque aunque tengas tus criaturas y tal y puedas jugar bicho al final no es una baraja pensado para ello vale una baraja complicada sobre todo complicada pero vamos a vamos a intentar jugar una partida de momento pues lo típico o sea un par de 3-2 un 4-1 es una baraja complicada de cara al regional porque es complicada quizás ballista pisa ya no guard los negates también esto es más difícil de cortar porque luego está ahí la baraja de control del turno que necesita los negates para los mirror para las br a los walker y tal es complicado es bastante complicado el tema de los negates y los de agorch y los brontodones es complejo vamos a ver Vamos a hacer un mulligan Hostia, está en la misma mano Bueno, esto ya estamos obligados un poco a quedarnos Los saldremos de turno 1 con el minister Este abajo Bueno, mi oponente va a mulligan a 6 también Esto también es importante Bueno, salimos de minister porque Robando tierra podemos jugar el Bruce Walker, ¿vale? Y Vamos a ver que nos da esto Un bosque Genial De momento No vamos a usar esa energía, ¿vale? Para tirarnos 3 Esta es una baraja de control Aquí va mucho de La partida se va a basar En En ir pegando, ¿vale? El El hecho de poner El hecho de poner el Good Fire Va a ser menos importante Bueno, vamos a intentar jugar un poco aquí Alrededor del Syncopate Grave Yard Bueno, aquí lo pagaba mal Aquí seguro que nos podíamos haber quedado sin energía Teniendo otro minister en la mano Y con el verde intentar jugar el Y con el Lighter Hub intentar jugar el El Janowar ¿Vale? Se queda el Jadel Eye porque ha visto que ya tengo una buena presión en mesa O sea, tenía ya fuerza 6 en mesa Con bichitos de mierda Como aquel dice ¿Vale? Este es muy bueno Volvemos a pegar Bueno, yo creo que aquí va a gastar el Dissolve Este, el Dissallow Vale, aquí va a caer un Dissallow Syncopate Pues sí, tenía el Syncopate Y además Exilia Cosa que No es muy de agradecer Bueno Aquí es lo que dice eso Aquí hay que seguir pegando A ver hasta donde nos llega el pegar Bueno, tengo tierra suficiente Voy a no jugar el Janowar Por si bajó la tierra tapeada Porque ahora lo que tiene es tierra Fumigate Que tiene toda la pinta de que va a pasar esto De hecho lo está pagando ya Está aquí waiting Porque está pagando el Fumigate Vale, ya Ah no, bueno Está pagando un coste 5 Más uno Nada, pues Volvemos a pegarle con todo a él O sea, aquí Nuestro plan está claro Eh, no, no, no Todo a él A ver si lo que está buscando es el Setel O el Fumigate Vale No lo devuelve a la mano Vale Se va a 5 Champion Ok La tierra esta es buena Pero creo que el Brass Walker Nos puede dar otra Podemos robar otra Así es que vamos a tirarnos el Brass Walker Y la pregunta aquí Supongo que hay que jugarlo Porque el turno anterior Era mucho mejor Era mucho mejor Castear el El Fumigate Si lo llevaba Porque ha perdido una carta Haciendo blink Únicamente Vale Aquí no tiene No tiene el Setel El Breakage Creo Vale Vamos a intentar que se gire Vamos a intentar Pegar con este Acte Ferry Y con estos dos a él De manera que con la ballista de 3 Podemos matarlo Vale Vamos a ver si responde Para proteger a Teferi Vale Nos sube Que se sube a la mano Supongo que nos subirá a la mano Vale Este que nos pega a nosotros Y bloqueará Al Melford Lo hubiésemos matado Si hubiésemos pegado Con todo a él ¿No? Porque lo hubiésemos dejado en 3 Bueno no De hecho Hubiese Hubiese entrado un igual ¿No? Porque nos bunfea el 1-2 Y nos bloquea Hubiese sido lo mismo Nada pues Aquí Tiene que tener algo O si no Se muere Roba una carta Fijaros como os decía Lo de Os decía lo de Me va a salir Os decía lo de que al final El plan de reanimar el gpg No es tan importante Veis como Veis como estamos Peleando aquí Por A ver Hay dos criaturas En el cementerio Bueno Vamos a jugar la tierra Porque Podemos incluso tirarnos Aquí creo que es mi oponente El que tiene que responder primero Esto en que posición lo pone Un target En tercer lugar O sea Nos tiraríamos Nos la tiraríamos con esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, ahora de hecho, a ver, que entre, que haga objetivo. Y ahora tenemos que pensar qué queremos hacer con este, con esta ballista. A ver, qué queremos hacer con esta ballista. Dejarlo a uno. Tenemos en el, vamos a robar ahora, si no me equivoco, el Champions de Wiz. Así es que creo que... Bueno, una vez, vamos a robar. Una carta en la mano, vamos a perder la ballista, ¿vale? Que la robaríamos dentro de dos turnos, pero con esto... ¡Ay, esto está mal, tío! Hay que tirarnos la ballista al cementerio. Bueno. De hecho, si pegamos con los dos... Se queda a uno y a la vuelta... O sea, uno y dos perdiendo un bicho es lo mismo. Vamos a quedarnos quietos. Aquí podemos bloquear para... Bueno, ahora hay que llevar cuidado que no tenga otro... Un counter en la mano. Esto está mal, porque lo más seguro es que aquí no tendríamos que haber bloqueado con el segundo. Y forzamos a... A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Atacamos. ¡No, tío! ¡Por favor! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! Ay, de verdad Qué partida más mal jugada De verdad, esta partida la ganamos nosotros Seguro Vale, U-Way Control Bueno, es más U-Way Flash, o sea, aquí posiblemente No tenga los mismos counters que tendría Vale Bueno, aquí nuestro target, vale, no va a ser combat rápido Porque va a llevar respuestas Pero Vale La partida, la partida justo que acabamos de perder, vale Esto es una mierda porque Estamos aquí, estoy aquí hablando Intentando explicar todo lo que pueda lo mejor posible Y seguramente haya jugado mal en algún punto Sobre todo en el bloqueo ese que hicimos El bloqueo a un Gherkul Donde nos quedábamos con letales mesas Seguro que estaba mal Vale Esta mano es muy buena Porque tenemos ya de Light Ranger Turno 2 para empezar a pegar, vale Y aparte tenemos el Padden y el Champion Ok Cementerio Y tierra, vale Lo bueno que tenemos Que tienen los Gherkul Si os dais cuenta Es que Ganamos aquí un poco de Vale Scatter Scatter Vale Vale Sincopate Tierra tupe Volvemos a pegar No tiene el doble azul Para el Para el Disallow Pero es que puede ser que esta baraja no lleve ni Disallow Puede ser que lleve el Paga 3 Vamos a bajar tierra antes de De jugar el Champion Por si lleva el Paga 3 Vale Y el 5P y de Paga 2 Lo podríamos pagar Y pegar con el Elfo Vale Vale Pegamos con las dos Puede ser que haya Tendríamos que haber dejado la tierra Pero es que creo que tenemos aquí un buen Clock Vale Ha terminado ciclando el El Forsake Vale Más uno Aquí lo más seguro es que lleve el Bouncer Vale Le damos con todo El Melford Trister Vale Vale Roba una carta Cicla Hay que llevar cuidado Mucho cuidado ahora Con el tema De él Vale Vamos a hacer Aether Hub Que nos da el séptimo maná Vale Y vamos a pegar Con Si tiene el Torrential Vale Solo tiene el Forsake Vale Queremos que lo gaste Porque lo va a gastar En la Ballista Ok Hacemos un punto de daño ¿A dónde? Vamos a hacer un punto de daño A Teferi ¿Vale? Se va a ir a 7 Y ahora nosotros Pondremos el El Good Pharaon Vale Necesitará tener un segundo Forsake Con un Cash Out Él puede hacer Menos 3 Aquí Vale 1 2 3 4 Anillo del Olvido Aquí Fuera Fuera este Y fuera este Bajamos tierra Y damos turno 1 2 3 4 Y 5 Joder Vamos a ver Vamos a ver Porque si tiene un Counter A ver Si tiene un Counter Y robamos tierra Tenemos el Negate Este no podemos activarlo 2 5 Más Glimmer A la vuelta Podremos hacer Good Pharaon Vale Con Negate Intentar Levantar El Combat Celebrant El problema es que mi oponente Tiene 5 cartas Y seguramente tenga Doble Counter Vale Nos rompe el Rojo Esto nos da igual Buscamos la Isla Y vamos a ver Si lleva doble Counter Y GG Pues nada chicos Hemos perdido Hemos perdido Esta partida Seguro 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 Que con el Mazo Testeado Y tranquilo Lo podemos ganar Porque el G1 Estaba ganadísimo Y es una lástima Perder este game Porque Me da lástima Por el primero Porque el primero Estoy seguro Que bien jugado Lo hubiésemos ganado Esta partida De las típicas partidas Que Cuando acaba la ronda Me pongo a ver el replay Y aprendo mucho Aprendo mucho Vale Bueno El replay O el propio vídeo Vale Revisaré el vídeo Cuando lo esté editando Y nada Y realmente Aquí ha jugado mal Mi oponente Porque ha hecho objetivo Al negar Tiene que dejar Que se resuelva Al negate Y le pegue El paga uno Aquí Y se exilie Y ya no puedo Devolverlo Con los Gates Pero bueno Es una raja Muy compleja Lo dije al principio Tiene muchas líneas La estoy jugando Mal todavía Pero el mazo este Es complicado Darle una evaluación De cara De cara al regional Ptq Porque es muy complejo Tiene muchas líneas Quizás Empate mucho Más de lo que pensáis Porque he vivido 3 o 4 partidas Donde la partida Se ataca por ambos lados No puedes atacar Etcétera Y Tienen muchos triggers Tienen muchas cosas De los que acordarte De los que Tu oponente Perder tiempo En pensar sobre ellos Es una baraja delicada Es una baraja buena Pero posiblemente Las Debilidades Sean demasiadas Y los riesgo A tomar por jugarla También demasiado Pero bueno Chicos Es una baraja Que a lo mejor Os ayuda a cuadrar Dex Dex Están Están los Abréis Están los Pronto Dos En los Counters Complicada Pero quiero que lo tengáis Claro Es otra baraja Más posible De cara al regional Ptq No tan buena Como Uy Espr RRB Pero bueno Yo os expongo Como dije Muchos mazos De cara Al regional Ptq Os intento ayudar A cuadrar mazos A que conozcáis mazos Vale Y nada Espero que os estén Siendo intuitivos Y estáis aprendiendo Algo de estándar Con estos vídeos Para de cara A los preptq Al regional Ptq Al gp De bruselas Que está también ahí En un par de meses Torneos de tienda Etcétera Espero que os gusten Los vídeos Y si os gusta Alguna baraja En concreto Pedirla Baja En los comentarios Vale Pedirla En los comentarios También de Patreon Los vais a poder pedir antes Y lo más seguro Es que el vídeo salga antes Si queréis algún mazo En concreto Y nada Muchas gracias por verme Si no seguís El canal de Youtube Os invito a hacerlo Si os gusta Y todos los martes Y los viernes Si a Por motivos personales O laborales Me lo permite Tendréis vídeos chicos Así es que nada Un abrazo Y hasta el próximo vídeo Hasta luego Chau 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 Chau